Va a encender hoy y probablemente lo maneje mañana. ¿Tiene corriente ahora? Tiene corriente. Es un cable con corriente. Ok. Hay mucho que hacer en este auto hoy. Y antes de que venga Andy, quiero hacer una prueba de encendido. Ahora debería girar. ¿Listo? Seguro. ¡Mierda! ¡Ah! No lo sé. Andy va a llegar en cualquier momento. Si el motor no enciende, estamos fritos. El Barracuda es uno de los proyectos más ambiciosos que he hecho. Tomé un Hellcat chocado de 2015, le saqué el motor y lo puse en mi Barracuda convertible de 1971. Es el auto más icónico de la industria del hot rod. Es una verdadera mezcla entre la nueva y la vieja escuela. Le instalamos una nueva suspensión, frenos y embrague. Llegar a este punto fue mi sueño por mucho tiempo, así que no puedo esperar para oírlo encendido. Ah, tenemos tres cables de... del encendido. ¿Cuántos enchufaste? Uno. Necesitamos dos cables. Nos falta otro cable. ¿Quieres decir púrpura? Hay chispas. Sí. Bien. Hay presión de aceite y el combustible circula. Es hora del espectáculo. Acabamos de probar el sistema de combustible y la presión sube. Te puedes parar al frente y revisar si hay problemas. ¿Ya revisaron todo? Todo está revisado dos, tres y cuatro veces. Está bien, acabamos. ¿Necesitamos hacer esto? No. Está bien. Confío en mi trabajo. Ya revisamos todo, pero nunca se sabe hasta que enciendes el motor. Bien, acabamos. Guau, no puedo creer que encendiera enseguida. ¡Ah, sí! Buen trabajo, viejo. Esto es fantástico. Estoy probando los silenciadores. Necesito sostenerlos juntos para ver dónde pondré todo. Blair y Dave están construyendo el nuevo sistema de escape de mi barracuda. Le estamos poniendo tubos grandes que puedan soportar la potencia del motor del Hellcat. Sostén el tubo de escape. Me gusta cuando me convierto en tu sirviente personal. Muy bien. Pero los tubos de la nueva escuela se encuentran con la carrocería de la vieja escuela. Por eso Dave tiene que modificar todas las piezas. Quiero que el tubo de escape sobresalga. No quiero que quede tanto como pueda. Sácalo. Sí, deslícalo dentro del tubo. Hay muchas bromas sucias cuando trabajas con tuberías. ¡Oh, mierda! El soldador se quema. Son tubos grandes con un motor Hellcat de 6.2 litros y 707 caballos de fuerza. ¡Esta bestia va a rugir! Esto se ve muy bien. Entonces, ya tenemos el escape de acero inoxidable y los ejes. Son ocho centímetros. Está bien. Voy a bajarlo para ver cómo suena. El jefe llegó. Esto se va a poner un poco ruidoso. ¿Bien? ¿Están listos? Sí, adelante. ¡Oye! No sé por qué no enciende el motor. No me gusta para nada. ¿Listos? No creo que sea algo bueno. Tampoco creo que sea algo bueno. Parece que no tiene suficiente gasolina. Sí, eso podría ser. Porque escuché una especie de burbujeo. Bueno, parece que nos quedamos sin gasolina. Esto nos hace ver como estúpidos. Necesitamos que Andy nos ayude a descubrir qué es lo que está mal. Sí, sí. Esto es gracioso. Adelante. Eso fue interesante. ¡El acelerador funciona! ¡Sí! Eso fue increíble. Esto arregló mi día. Ese motor con el nuevo escape suena espectacular. Suena hermoso. No puedo estar más emocionado. Sí, puedes apagarlo. Otro paso. Funciona. Muy bien, ármenlo. Está bien. Gracias. Sí. Dame los cinco. Dame los cinco. ¿No es fantástico? Así es. Gracias por sostener mi tubería, Blair. Te la sostendré cuando quieras. ¿El barracuda? ¿Listo para verlo? Estoy listo para verlo, viejo. Aún no he visto el interior. Ya tenemos listo el barracuda para mostrárselo a Andy. Y no puedo esperar para ver su cara. ¡Guau! ¡Quedó maravilloso! ¡Es impactante! Esta cosa se verá increíble en la carretera. No me fascina el amarillo. En verdad no me gusta para nada, pero este color realmente resalta. Lo pintamos de nuevo para igualar los colores de fábrica. Le pusimos la cinta gemia a un lado. Es el mejor color para este auto y no podría estar más feliz. ¿Qué hay de los medidores? ¿Se ven muy bien? Palanca con empuñadura de madera que combina con la madera del auto. Me gusta. Sí, este interior quedó muy bien. Parece de la época. Ojalá tuviésemos el mismo estilo que había entonces. No sé. Todos los asientos actuales son muy planos. Son todos iguales, pero me gustan estas posturas. Sí, se ven excelentes. El modo en que está configurado ya no se hace así. Es de la vieja escuela, del 71, viejo. Parece un auto nuevo. Y la pintura quedó fantástica, con mucha prestancia y una buena presencia. Es el auto icónico que pensé que sería. Será difícil de superar. Sé que te encanta el interior, pero déjame mostrarte el producto final debajo del capot. Se ve muy bien. Déjame ver. Primero lo primero. ¿Puedes enseñarme a abrir este viejo capot? Tiene una palanca aquí. Ahí vamos. Se ve muy bien. Sí. Es fantástico. Y suena muy bien. Me gusta. Es alocado ver esto, porque mi generación se une con tu generación. Asombroso. Es la cosa más extraordinaria que he visto. Puedes ir a un concesionario Dodge y decirle, pasa algo, enchúfenlo en la computadora y vean qué pasa. No puedo creer que ya esté terminado. Si lo piensas bien, sacamos este motor Hellcat de un auto chocado. Sí. Luego tuvimos que armar todo. Esto era literalmente un bastidor con ruedas. Hicieron un gran trabajo, chicos. Apariencia de la vieja escuela con la potencia nueva. He visto Hellcats en otros vehículos, pero nunca en un convertible Barracuda EMI del 71. Es uno en un millón. ¿Saben qué quiero hacer? Manejarlo. Adivinaste. Vamos a dar un paseo. Bien. Saltamos al asiento del conductor y lo encendimos. Ruge. Suena espectacular, viejo. Suena muy bien. Esta cosa es fantástica. Esto es una locura. Lo es, viejo. Me gusta. En el pasado, estas cosas eran increíbles. Es el auto más icónico. Generaban 400 o 500 caballos de fuerza y nadie los podía tocar. Pero ahora tiene 750 caballos de fuerza bajo el capó y nadie podrá alcanzarlo. Sí, cariño. Yeah. Es una locura, amigo. Es una locura, sí. Estaba conduciendo y quería acelerar el auto, así que lo hice. Miré a hablar y estaba muy preocupado. Acelera de la nada y abusa de las velocidades. Quema el neumático, se vuelve loco con el auto. Me agarré del manillar, me agarré de cualquier cosa para mantenerme en el asiento. Esto es increíble. Esta cosa es una locura. Sí, fue un paseo muy bueno. Oh, por favor. Andy, esta cosa es una locura. No lo voy a vender. ¿Qué? Que lo voy a conservar. ¿Sí? Es fantástico. Lo he tenido por 15 años. ¿Lo conservaré? Es cierto, originalmente lo iba a vender. Pero ¿saben qué? Voy a conservarlo. Es divertido manejar. Así que ¿por qué no tenerlo por lo menos un año? Y eso mismo voy a hacer. Límpialo y guárdalo. Bien, lo haré. Gracias.